Es un gran placer para nosotros recibir acá a Roberto Álvarez, que es un experto en política internacional, fue representante nuestro ante la Organización de Estados Americanos, organismo que en este momento está en la palestra a propósito de la crisis política que hay en Venezuela. Ese y otros temas internacionales de actualidad nos han motivado a invitarlo para que nos ayude a entender qué es lo que está pasando. Y vamos a comenzar justo con América Latina. Además de lo de Venezuela, en esta semana sigue su agitado curso la situación de Brasil y tenemos el caso de las elecciones que se celebraron el pasado domingo en Ecuador. Señor, temas todos de palpitante actualidad, como diría en el algo periodístico. ¿Cuál es la situación? ¿Qué piensas sobre esto de Venezuela y la OEA y los demás temas? Mira, buenos días a Alberto, buenos días a Juan, gracias por la invitación. Bueno, mira, lo que acaba de ocurrir en la OEA es bastante importante, es significativo, porque es la primera vez que se está tratando un caso sobre la democracia, sobre el estado de la democracia en un país con un régimen que fue electo democráticamente. Eso es muy diferente, por ejemplo, de lo que ocurrió en el 2009 cuando le dieron un golpe de estado a Manuel Zelaya y expulsaron al gobierno de facto y estuvo fuera Honduras, el gobierno de Honduras, por dos años de la OEA. Esto, lo que está ocurriendo es mirando cómo un gobierno electo democráticamente ha ido erosionando paulatina gradualmente a través de los últimos años, sobre todo los últimos dos, tres años, toda una concentración de poderes y una serie de violaciones a los derechos fundamentales de las personas, al punto tal de que hoy en día, como sabemos, hay un número de presos políticos en Venezuela. Esto es lo que se está debatiendo y es lo que Venezuela no quiere que se conozca en la OEA y con sus aliados de los países del ALBA. República Dominicana no es un país del ALBA, sin embargo, ha estado del lado de Venezuela en este momento. Aunque en la última se actuó esta semana, hace dos días. Correcto. Ya no estuvo del lado de Venezuela, o sea, se situó en el medio ahora. Con la abstención, de todas maneras, es un apoyo indirecto. Indirecto. Eso habría que entender y buscar las razones de ello, pero pasando a los otros temas, está muy vinculado lo que está sucediendo con Venezuela también con lo que está ocurriendo ahora mismo en el CONOSUR y sobre todo en el MERCOSUR. Los cuatro países fundadores, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, se reunieron. Primero suspendieron a Venezuela por no cumplir con las normas de cláusula democrática. Y el segundo, ahora han estado también exigiendo que cumpla con la separación de poderes, que dé muestras, más allá de simplemente haber revertido el Tribunal Supremo de Justicia, de haber revertido la decisión de retirarle los poderes a la Asamblea Legislativa, a la Asamblea Nacional, de que dé muestras de que esto es algo permanente y que es un paso, solo un paso, y que necesita dar varios otros pasos más. Y tenemos también la situación en Paraguay, que es una situación que nosotros tenemos algo de experiencia en el sentido de que allá se está tratando de reformar la Constitución para permitir la reelección. Y eso fue lo que llevó recientemente a la toma de la Asamblea de manera violenta, lamentablemente. Hay una situación de concierto en algunos países de la región. Por suerte parece ser que las elecciones en Ecuador terminan, a pesar de que la oposición alegó fraude. Les parece que los informes de la OEA, ¿tú tienes el conocimiento de la misión? ¿Qué dice la misión? Que por cierto la presidió el presidente Leónel Fernández. Correcto. No, todavía no he escuchado una declaración. Yo no he visto el texto de ese informe todavía. No he escuchado todavía alguna declaración. Debe haberlo, algún comunicado oficial debe estar saliendo en los próximos días. Sin embargo, hasta ahora el expresidente Fernández ha sido bastante cauto, porque no se ha escuchado, yo tampoco he escuchado alguna declaración en ese sentido, pero sí, todo indica que Lenín Moreno ganó por un dos puntos y algo por ciento, aunque Guillermo Lazo está ahora pidiendo un reconteo voto a voto. Pero, de todas formas, parece ser que indicar que sí hubo un triunfo del Alianza País. Pero hay en América Latina una ola de revocación, si se quiere, de los avances que han tenido grupos antinorteamericanos, grupos llamados progresistas, la izquierda moderada, si se quiere, en América Latina. Porque hay problemas en Venezuela, hay problemas en Ecuador, aun cuando las elecciones las retenga el partido de gobierno, Alianza País, los resultados electorales hablan de una confrontación bastante amplia, una división del país, si se quiere, en términos de simpatía. Bueno, pero hay muchos resultados electorales que terminan en casi la mitad, y bueno, pues son legítimos el de Estados Unidos. Sí, claro que sí, eso no le quita legitimidad, pero obliga a quien gane a tener que manejar la situación con delicadeza. Sí, obviamente en Ecuador pues hay una polarización, que anteriormente no ocurrió. Correa había ganado por un amplio margen en las elecciones premios. Había ganado en primera vuelta, hubo aquí la necesidad de una segunda ronda. Correcto, obviamente Lenín Moreno no tiene el carisma, no tiene el atractivo de Rafael Correa, y también pues el gobierno estaba ya 10 años en el poder, el partido. Desgatándose el partido gobierno. Y eso se desgasta. Pero, mira, lo que está ocurriendo en Latinoamérica a grandes rasgos, en primer lugar está ocurriendo lo que debe ocurrir en toda democracia, que es la alternancia en el poder, eso en varios países. Entonces, que es sano, como sabemos, si tú ves los países donde se está encauzando de la manera más vigorosa los casos de corrupción de Odebrecht, son países donde ha habido en todos alternancia en el poder, efectivamente. Y donde no está ocurriendo, pues es lo contrario, obviamente. Porque es resistencia a eso. Entonces, este es un proceso de ampliación de la Carta de Ciudadanía. Lo que está ocurriendo, hay un hastío con simplemente a la ciudadanía tener un rol cada cuatro años y después simplemente que queden subordinados durante el resto del tiempo. Esto lo estamos sintiendo en nuestro país, obviamente con la marcha del Movimiento Verde. y formamos parte inevitablemente de todo ese entorno de lo que está ocurriendo en Latinoamérica. Roberto, pero la OEA irá más lejos de donde ha estado hasta ahora en el caso venezolano, que es el más crítico, ciertamente, porque Venezuela no es solamente que esté dividida de arriba a abajo, sino que tiene graves problemas económicos y sociales de suministros, en fin. Y una población y una oposición que ha reclamado recursos constitucionales y se les han negado. Es decir, ¿para qué sirve la OEA en estas situaciones, definitivamente? ¿Es un árbitro confiable? Bueno, esa es una buena pregunta. Bueno, mira, hay que comenzar recordando, obviamente, del papel lamentable que tuvo la OEA en República Dominicana en el 1965. Y de hecho, el embajador dominicano en la OEA, Gedeón Santos, señaló eso la semana pasada en su intervención, que yo creo que fue lamentable porque ese momento ya ha sido superado y no se está hablando. Lo que se está hablando ahora es simplemente del cumplimiento de las normas que están... Y aquello fue lo extremo, que la OEA legitimó una invasión militar unilateral. Y fue en violación de todas las normas de la carta de la OEA y por eso el secretario... Hasta para completar el voto tuvieron que apelar al voto de un gobierno dominicano que ya había sido derrocado ocho días antes. De José Antonio Bonilla Artiles, que era el embajador en esa época. Pero bueno, la cuestión es que ahora estamos hablando de algo completamente diferente. Pero, ¿de qué sirve? Mira, sirve mucho. Solamente tomemos en comparación, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora mismo en el Medio Oriente, Oriente Próximo, lo que está ocurriendo en Siria. La Liga Árabe, ¿dónde está? Existe una división total en relación a cómo enfrentar la guerra civil y la intervención militar que hay en Siria. Cientos de miles de muertos, etc. Una situación de ese tipo es impensable en América Latina. Y eso no se le reconoce a la OEA. La solución pacífica de controversias ha sido uno de sus nortes desde que fue creada. Otro, por ejemplo, otro punto de comparación, lo que ocurre en África. La Organización de Unidad Africana, que es el equivalente de la OEA, pues no ha podido tener ningún impacto en relación a los genocidios que se han llevado a cabo en ese continente. Pero son contextos muy diferentes. Claro, todo es diferente, Adalberto. Pero lo que te estoy diciendo es que hay instituciones, hay organizaciones internacionales ahí que no han podido tener ni siquiera la más mínima efectividad en estos casos. En nuestro continente ha habido, a veces, conflictos entre los estados. El último fue en el 2007, 2008. No recuerdo exactamente, creo que fue 2008. El conflicto entre Colombia y Ecuador. Ecuador y Colombia. Bueno, la OEA jugó un papel importante en ese sentido. Pudo haber ocurrido una conflagración. Pero bueno, la cuestión es que sí tiene un papel importante y eso, como te digo, el mantenimiento de la paz y el diálogo entre los estados es una de sus funciones principales. Bueno, Roberto, tú también conoces muy a fondo la política de Estados Unidos y tú viviste tantos años en Washington. tanto como décadas. ¿Cómo sí? ¿Cómo ves? Ahí nos conocimos. Allá nos conocimos en Washington, pero hace mucho rato. Mucho tiempo. En el año 71. Por ahí. Bueno, cuando yo trabajé allá también en Washington. Yo trabajaba en la Conferencia Católica de los Estados Unidos. Así es. Departamento para América Latina. Mira, Trump. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo se ve? Trump, Trump. ¿Trump se recoge o sigue adelante el viento en popa? Porque parece por momentos como que empieza a recogerse un poco. Mira, Trump está teniendo unos primeros 100 días muy conflictivos. Tormentosos. Muy difíciles. Ahora aparece que finalmente ha entendido que tiene que tener ciertas estructuras tradicionales y en el Consejo Nacional de Seguridad. Y ahora, por ejemplo, hemos visto que han sacado Steve Bannon, el estratega, el ideólogo, lo han sacado justo aparentemente a solicitud del nuevo encargado del director nacional de inteligencia. El general, creo, ahora no recuerdo el nombre, pero están volviendo a las estructuras tradicionales. Ahora, la visita oficial de Estado que ocurre hoy del presidente de China, Xi Jinping, que va a reunirse en esta visita de Estado, va a encontrarse en Mar-a-Lago, la casa personal de Trump. Es una visita fundamental. Lo que ocurra ahora en estos dos días, hoy y mañana, pues va a determinar en buena medida el curso de la relación más importante que está definiendo el siglo XXI, que es la relación de Estados Unidos y China y la República Popular China. Eso no cabe la menor duda. Y tienes el tema de comercio como un tema centralísimo que también va a determinar cómo va a comportarse Trump en relación a México, digamos. Hay que entender que Estados Unidos el año pasado tuvo una balanza comercial desfavorable con la República Popular China de 366 mil millones de dólares. Con México fue de 65 mil millones, que también es considerable. Entonces, la manera en que él va a manejar este aspecto de la relación con China y cuál va a ser el resultado, pues va a determinar un poco cómo el enfoque que va a continuar de ahí en adelante. Además, el tema está de Corea del Norte, que está retando ahora mismo al occidente, a Estados Unidos, con el envío de estos misiles. Pero ya esto es una rectificación de parte de Trump, reunirse con el presidente de China, porque en principio se pronunció cuestionando la política exterior e interior de China y advirtiendo inclusive que Estados Unidos iba a cambiar esa cosa y ahora se reúnen. ¿No implica una rectificación también? No exactamente. Él rectificó ya hace cierto tiempo atrás. Él lo que hizo fue que aceptó una llamada de la presidente de Taiwán. Tsai Ing-wen lo llamó para felicitarlo. El hecho de haber tomado una llamada fue algo fuera de lo tradicional de la relación, porque China considera a Taiwán una provincia renegada, es decir, no la reconoce como país. Y entonces, el hecho de que Estados Unidos, de que un oficial, el presidente de Estados Unidos, tuviera un contacto con el presidente de Taiwán, pues causó un gran revuelo. Pero, eventualmente, Trump llamó al presidente Xi y le dijo que reconocía la política de una sola China. Y eso sacó algo. Y ahí terminó. Bueno, Roberto, el caso de Odebrecht, parece que hay una conspiración contra el gobierno dominicano ahora en Brasil, porque siguen saliendo en los periódicos noticias que involucran al presidente Medina, su campaña electoral, más específicamente, en el financiamiento de Odebrecht. Y entonces, resulta que el gobierno dominicano ratifica y dice, ministro, que la República Dominicana no recibió ningún financiamiento político de Odebrecht. Tú le estás dando seguimiento a ese asunto. ¿Qué es lo que hay en Brasil? ¿Se la cogieron contra la República Dominicana también? Mira, Juan, increíble, pero también hay posiblemente un vínculo entre China y Odebrecht. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Bueno, aquí desde hace rato se viene hablando de que es posible que la República Dominicana finalmente reconozca a la República Popular China como la legítima representante China y no Taiwán como ahora mismo ocurre. Yo creo que una vez que se despejó la cuestión de una sola China, de que Trump recibió, llamó a Xi Jinping, que ahora ya se removió ese posible obstáculo que en ese momento. Así que puede ser que por ahí venga y se ha hablado, se ha hablado de que pudiera ser una fuente... Con Odebrecht. Que pudiera ser una fuente para algunos contratos aquí que necesitan financiamiento, ¿no?, en el país. Entonces, yo creo que ustedes... Sí, China, China andaba con un barco lleno de papeleta por América Latina. Yo no sé, ahí ya veremos. Invirtiendo, invirtiendo. Pero, ¿dónde está la relación con Odebrecht, Roberto? Bueno, si vienen algunos préstamos para algunas plantas de energía eléctrica que todavía necesitan financiamiento... Ah, ¿tú piensas que se está por ahí, que puede venir por ahí un acuerdo? Mira, ¿por qué no? Bueno. Entonces, mira, lo que está saliendo de Brasil es una muerte por mil cortes. Es aquí la renuencia de aceptar algo que ya hay demasiadas evidencias de que ocurrió, que fue financiamiento para las campañas políticas por más veces que lo nieguen. Ya ahí está esta última deposición, el testimonio de Fernando Migliaccio da Silva, que ya se publica el testimonio de él ante el Tribunal Superior Electoral. y donde confirma de que Odebrecht, el Departamento de Operaciones Estructuradas, pues envió dinero a República Dominicana. ¿Y eso tiene que ver con los sobornos también? Mira, eso todavía hay que determinarlo. La cuestión, lo que sí dice, es de que era dinero de Odebrecht para la campaña política del 2012. La campaña política del PLD, del presidente Medina, en el 2012. Pero hasta el 2014, dice. Sí, hasta el 2014, pero esa es más bien la campaña presidencial. Y Joao tuvo aquí hasta el 2015. Sí, pero esa es, yo creo, sobre todo la campaña, digo, no sabemos, pero yo creo que es sobre todo la campaña de Brasil de Dilma, es la del 2014. Y ese es el foco de la investigación en el C, en el Tribunal Superior Electoral de allá. Esas declaraciones fueron ante el Tribunal Superior Electoral, no ante la justicia ordinaria. Porque lo que están viendo, los alegatos, es de que ese dinero invalida la elección de Dilma y de Temer. Porque es la boleta de los dos. Si se aceptara eso, implicaría que Temer tendría que renunciar. Porque se declararía ilegítima la elección de ambos. Entonces, eso por ahí es que viene. Pero la cuestión es que también ayer ha salido la cuestión de que Mónica Moura y Joao Santana han llegado a un acuerdo para confesar y contarlo todo. Y que, bueno, de hecho, que ya lo han hecho. Y ese testimonio de ellos ya fue llevado al Tribunal Superior, al Tribunal Supremo, la Corte Suprema de Justicia. Que es algo diferente a lo del Tribunal Electoral. Porque necesitaba ser homologada. Es decir, necesitaba dársele la sanción jurídica de forma tal que esa declaración pueda ser presentada ante los tribunales. Exacto. Eso ya fue. No sabemos completamente lo que dice. Lo que revelaron esta pareja. Lo que ellos han confesado. Pero de acuerdo a una fuente han contado todo sobre todas las elecciones. No solamente en Brasil, sino fuera de Brasil. Así que ese será otro testimonio adicional. Y han citado específicamente la República Dominicana. Y el informante ha dicho que incluye también a la República Dominicana. Así que... Repercusión en el patio nacional. Y cómo ves el movimiento verde. Se nos acaba el tiempo. ¿Qué posibilidades tiene? ¿Hacia dónde puede llegar? Mira, Juan, yo vi el programa de ustedes ayer. Interesante programa con los cinco invitados. A mí me parece que el papel principal del movimiento verde... Miren, apenas tiene dos meses. Yo creo que después del 22 de enero todos nos quedamos así asustados, casi maravillados. Y nos preguntábamos si tenía posibilidad de continuar. Ya después de Santiago, de Puerto Plata y Santiago, ya uno cree que sí, que es algo que realmente existe. Esta indignación nacional a través de amplios sectores. Y que no va a quedar resuelta hasta que no haya aquí sanciones. El movimiento verde debe, a mi modo de ver, presionar a los partidos políticos, establecer diálogo con los partidos políticos e inclusive con el mismo gobierno, aunque yo no creo que hay ese tipo de ambiente para ellos de parte del gobierno, pero con los partidos políticos... Y reclamárselo, aunque no lo haya. Y establecer una lista de mínimos sobre cuáles deben ser las reformas de ir hacia lo que tú has escrito, Juan, un pacto político nacional, eventualmente... Para contener la corrupción y evitar la impunidad. Si se quiere resolver de una manera tal que no volvamos a tener un retroceso de aquí a un número de años, yo creo que la única manera es a través de un amplio pacto. ¿Y los partidos de oposición no tienen que ser más proactivos en eso? Mira, sí, estoy de acuerdo que deben ser. Yo creo que ya lo están siendo en parte por el movimiento verde, pero yo creo que se encuentran un poco todavía en cierta incertidumbre de cómo responder también. Vamos a agradecerle al doctor Roberto Álvarez, es abogado en principio, pero además tiene posgrados en relaciones internacionales y una larga experiencia. Trabajó como abogado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. Después, muchos años después, fue embajador ante la Organización de Estados Americanos. Y uno de los expertos en política internacional del Partido Revolucionario Moderno, que elaboró un magnífico programa de relaciones internacionales en la pasada campaña. Ese documento de ustedes fue lo mejor que se pudo ver en la campaña electoral, lo mejor elaborado. Muchas gracias. Un documento, pero digno de un experto como es Roberto Álvarez. Muchas gracias por la compañía de esta mañana. Gracias, Roberto. Gracias, Juan.